Álvaro Ardila Ardila es un paciente del Hospital Regional del Magdalena Medio quien presenta graves problemas de salud que requiere de remisión, la misma que su EPS no le autoriza. En medio de la angustia de John Jairo, su sobrino, día a día visitan la sede administrativa de la EPS, oficinas del Ministerio Público y van de un lugar a otro gestionando la remisión que requiere su tío Álvaro Ardila. Hemos ido la personería, la defensoría del pueblo, hemos ido la Secretaría de Salud, nos quieren dar respuesta, entonces hemos sacado una abogada y hemos puesto una tutela a la nueva EPS y así con la tutela de la nueva EPS no nos quiere ayudar, nos niega también la tutela. Los riñones y pulmones de Álvaro Ardila claman atención de mayor nivel, es por eso que John Jairo pide a la EPS autorizar la remisión de su tío. Decirle a la nueva EPS que por favor nos colabore porque el paciente ya está grave, ya no puede ni respirar por él mismo, él tiene retención de líquidos, él está de lo peor, entonces le agradezco a la nueva EPS que por favor nos colabore y nos dé la remisión lo más pronto posible para que le pongan manos al paciente. Álvaro, en una camilla del hospital regional, espera no ser víctima de una negligencia médico-administrativa y mientras su salud se deteriora, la incertidumbre de sus familiares crece.